Llevas en el alma Llevas en el alma Y la amargura encerrado Tu alma en una prisión Hoy libérate Suelta ya tu fe Fortalecete Sé valiente No mires atrás No te importe más Ya la gente Tú creele Creele a Dios Hoy libérate Suelta ya tu fe Fortalecete Sé valiente No mires atrás No te importe más Ya la gente Tú creele Creele a Dios Todo en la vida Te cambia Cuando aceptas Su amor Naces de nuevo Y sientes Que todo ya se olvidó Másate solo en su gracia Ahí encontrarás el valor Para volver a empezar Y ser más que vencedor Hoy libérate Suelta ya tu fe Fortalecete Sé valiente No mires atrás No te importe más Ya la gente Tú creele Creele a Dios Hoy libérate Suelta ya tu fe Fortalecete Sé valiente No mires atrás No te importe más Ya la gente Tú creele Creele a Dios Creele a Dios Creele a Dios Creele a Dios Creele a Dios